Si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que ha visto si tú te vas Ya no me queda nada si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El frío en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño despierto si tú te vas Ya no me queda nada si tú te vas Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, el trigo que siembro Todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo Si tú te vas, ya no me queda nada si tú te vas Eres vida mía, todo mi alimento La historia que rima, si estás en mi perdón Eres la copica, mi aliento Si tú te vas, si tú te vas, ya no me queda nada si tú te vas Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, no te vida mía, cambia todo Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo Si tú te vas, el día me parece más oscuro Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que adicto Si tú te vas, ya no me queda nada si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El frío en la noche, primavera y viento Eres lo que sueño, despierto Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, ya no me queda nada si tú te vas Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas